Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video. En esta oportunidad quiero enseñarles cómo nacen las deliciosas pacayitas. Como ustedes pueden ver, tengo un pacayal. En esta maceta. Ahora, quiero mostrarles cómo nacen las deliciosas pacayitas. Son las que comemos junto al pescado la viscaína en la Pascua. Pueden ver cómo nacen. Nacen directamente del tronco o tallo del pacayal. Estas pacayitas, como ustedes pueden ver aquí, están escondidas. Estas se pueden comer envueltas en huevo, acompañados de pescado a la viscaína y sopa de arroz. Vean. Va saliendo una, dos, tres. Son deliciosas y muy nutritivas. También se pueden comer asadas encima de las brasas, con todo y cáscara. Salen deliciosas también. Gracias por acompañarme a este video. Gracias. 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 Gracias.